¿Qué tal amigos de la ciudad de los libros? Los saluda Angélica Quiñones con una pequeña cápsula para recomendarles un poco más de lectura. Yo sé que muchas veces hablamos de cuentos establecidos y de cuentos bastante famosos y publicados, algunos clásicos, algunos más modernos, pero hay una forma en la que la gente me dice, pero mira, ¿cómo descubres a otros autores? De Museo, un mundo por descubrir. Este es un tip que yo les comparto como una persona que está especializada en literatura y esto es que le tenemos que prestar muchísima atención a los premios regionales, espacios específicos que no siempre alcanza la literatura grande y comercial. En esta ocasión les hablo del Premio Carátula, que es un premio para narrativa corta, exclusivamente centroamericana. ¿Y cuál es la idea del Premio Carátula? Pues precisamente es encontrar esas voces y esas narrativas que, primero que nada, que vengan de autores emergentes, así que lo que van a ver ahí muchas veces de los ganadores son personas que están iniciando su carrera literaria y también que sean autores que tienen una percepción maravillosa de la temperatura cultural de la región. En este caso les comento un poco acerca de la ganadora de 2022, que es un relato llamado Daisy Miller, escrito por Michelle Resinos. Michelle Resinos es una autora salvadoreña nacida en 1997 y Daisy Miller es un relato multifacético con múltiples personajes que explora cómo nosotros reconocemos la figura de la mujer. Ahora, ¿de qué va? Pues Daisy Miller es una figura misteriosa en todo el relato a la que no terminamos de conocer, sino que la conocemos a través de los ojos de otros. La conocemos a través de un chico que la mira, la conocemos a través de un integrante de su familia y la conocemos también a través de otras personas en otros estratos sociales que en algún momento se topan con la figura de ella. Y de nuevo, no voy a dar spoilers, yo soy enemiga de los spoilers, pero sí les voy a decir que eso es precisamente lo que me atrae del Premio Carátula, que los autores tienen esta capacidad de ver dónde están esas sensibilidades que nos impactaron de la cultura y nos obliga a cuestionarnos por qué pensamos de cierta forma y cómo nos influye desde que somos muy chiquitos todo lo que nosotros percibimos en los medios. ¿Qué vemos en los periódicos? ¿Qué música suena en la radio? ¿Qué películas vemos? ¿Qué sale en la tele, en las telenovelas, en las series, en los anuncios? Entonces, Daisy Miller es una concatenación de este momento, vamos a decir, bastante dosmilero en el que estamos enfrentando una crisis en cuanto a qué sucede con las mujeres. Empezamos a ver esa búsqueda de una igualdad un poco más vocal y que, bueno, es un debate que continúa hasta este día. Y como les digo, lo sorprendente es que tiene todos estos dilemas tan grandes y todas estas reflexiones en el espacio de unas cuantas páginas y unas pocas líneas que dicen muchísimo más y que nos dan ese espacio de sentir la literatura más cercana a nuestra realidad. Así que, de nuevo, el tip va para que ustedes estén pendientes de este premio. Muy pronto vamos a conocer al ganador de 2023. Y, por supuesto, estén pendientes si el año entrante ustedes también quieren participar. Que, como les digo, no hay mucho requisito más allá de enviar un relato inédito y que tenga esta identidad centroamericana. Gracias por descubrir el premio Carátula. Cuéntenme si tienen algún ganador favorito. Yo conozco un par de los ganadores que también les tengo muchísima estima. Ambos nicaragüenses, Carlos M. Castro y José Adiak. Así que, definitivamente, también recomiendo sus relatos. Y, como les digo, esa es la mejor manera de estar conectados con la literatura nueva y de saber qué es lo que va a marcar la tendencia. Quiénes se van a convertir en las estrellas editoriales del mañana. Próximamente tendremos más para ustedes. Y quédense al pendiente. Esta fue una pequeña cápsula.